Más, decolamos al camión desde la Terna, aquí en Dubimio Soterra y Pagola, disfrutando realmente picadas. Vieron una picada que tiene aquí, de Tutti, tenía papas fritas con cheddar y cuatro quesos, con arrolladito primavera, con bastón de buzarella, con nuggets de pollos, una picadita de... una pulpita, y también un chorri, un chorolo, que realmente está espectacular, voló todo, aquí liderada por el Corito Jara, el Fede Rariz y el Cabeza Rariz, todos aquí disfrutando realmente el papote Rariz, de una tensión fenomenal en una de nuestras casas que disfrutamos mucho. Paracolados al camión, el verdadero carnaval por Sport 890, la radio deportiva del Uruguay, el verdadero carnaval. Quedamos pendientes de, antes de ir a la pausa, de arribar, de estar asumiendo un poquito de lo que es, un poco la temática o el orden que estarán manejando los jurados para la prueba de admisión del carnaval en 2025, a partir del próximo 13 de noviembre. Estos son algunos datos que maneja la mesa de colados al camión, de comentarista, Ana Laura Debrito, la escuchamos, compartimos esos datos. Bueno, a ver, lo que podemos decir en cuanto a la prueba de admisión, obviamente todavía no sabemos los nombres, como lo decíamos al principio, los vamos a saber cuando se sepa todo el cuerpo del jurado y ahí se va a determinar quiénes van a integrar el jurado de la prueba de admisión. Son cuatro los jurados, pero las categorías van a estar puntuadas por tres jurados. Entonces, ¿esto qué significa? Va a haber, en el caso de Murgas, un jurado que va a puntuar específicamente a Murgas. En el resto de las categorías va a haber otro jurado que va a puntuar al resto de las categorías y no a Murgas. ¿Esto por qué es? Tiene que ver con la especificidad de los jurados. Más allá de que en esta instancia se puntúa visión global si se busca la especificidad de los rubros. Entonces, los jurados van a ser jurados, en el caso de Murgas, que van a entender, bueno, que van a tener perfiles de textos, interpretación, de voces, arreglos, corales y musicalidad y de puesta en escena. En el caso del resto de las categorías va a empezar a actuar otro jurado que es el que actúa en coreografía y bailes, digamos. Que ese jurado no va a actuar en el caso de Murgas. Por lo tanto, jurado uno, dos y cuatro van a actuar en Murgas. Y uno, dos y tres van a actuar en el resto de las categorías. ¿Se entiende? Bien. Pasemos en el limpio de nuevo porque así queda ordenado. Ya, bueno, Talito, diga. No, de acuerdo a lo que dice Ana Laura. Mira, entonces, para las demás categorías que no sean Murgas, quien puntúa en puesta en escena no va a tener participación. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Acá hay una cuestión que a mí me llama la atención y tiene que ver, si bien esto es un pedido de los conjuntos, es un pedido específicamente de las Murgas por la especificidad de coreografía y baile, a mí me llama la atención que hay un jurado que, o sea, los jurados que van a estar van a puntuar en visión global, ¿está? Y ese mismo jurado que no va a puntuar en Murgas, sí va a puntuar a las Murgas durante el concurso en visión global. Claramente. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, en realidad, me llama la atención esta decisión de que no puntúa específicamente. Es a pedido de la categoría de Murgas. De la categoría de Murgas. ¿Bien? No, por eso, es lo que no se entiende. No va a haber devolución, ¿no? Tampoco. O sea, ese jurado tampoco va a tener voz en el momento posterior cuando hay una devolución a los dueños del conjunto. Eso no sabemos tampoco. Yo entiendo que sí que va a tener, se ha hecho, pero creo que se hace una vez que termina el concurso, ¿no? Claro, claro. Pero a mí el año pasado, puntualmente, si no me equivoco, hubo un jurado que no evaluó ese momento y no tuvo voz tampoco. Vio el espectáculo, pero no opinó. Por eso no lo sé, no lo tengo que opinar. Ah, bueno, pero acá ya... ¿Esto ya queda marcado que no? Claro. De que no. Sería ilógico que lo hiciera. O sea, no participa, no puntúa, en este caso, en categoría de murgas, por pedido expreso, ¿qué devolución va a dar? Aunque después, en prueba de admisión, aunque después, en el concurso, sí participa en la visión global. Bueno. Pero después va a evaluar. Sí, pero... ¿No le interesa al conjunto lo que puede decir? Del concurso, sí, pero no hizo prueba de admisión. ¡Vamos todos! Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. Sí, claro. ¡Es de la vida! Todos aquí, justamente, en la terna, festejando el cumpleaños. Bueno, tengo una pregunta, o una inquietud. ¿Por qué, ante un eventual empate, no tendrá injerencia ese jurado que no participó? ¿Eventual empate cómo? Dígamelo. ¿Un eventual empate en el pasaje? Bueno, miren, esto es así. Recordemos cómo es el pasaje. Más allá de los cupos establecidos y si todos los conjuntos de la categoría llegan al porcentaje determinado y los cupos. Eso sale del puntaje. Lo que los jurados van a deliberar es los cupos. Si los otorgan o no los otorgan. En caso de que se otorguen los cupos, los cupos se van a otorgar también por el puntaje. Recordemos que en el resto de las categorías se duplica para poder tener el mismo puntaje que la categoría de murgas y entonces ahí establecer la escala. Los dos cupos serían ocupados por los dos siguientes, digamos, a los que ocuparon los cupos que ya estaban previstos. ¿Qué pasa en el caso de que haya empate, por ejemplo, en uno de los cupos? Los jurados van a tener que deliberar y votar, ¿no? Votar qué conjunto pasan. Pongamos que el empate es entre un humorista y una murga, ¿está? Por lo tanto, ahí hay dos jurados que van a votar normal, que son el uno y el dos que fueron los que actuaron en todas las categorías. El tres y el cuatro van a tener que deliberar entre ellos, ponerse de acuerdo y elegir cuál van a pasar. ¿Se entiende? Tienen como medio voto cada uno, digamos. Eso se entiende clarito. Pero bueno, solo sería el único momento... Sería un caso extremo que es que empaten en el último cupo disponible, ¿no? Hablamos último cupo disponible, ¿sería el décimo primero de Murgas o el décimo segundo? Sería el décimo segundo... No, pero no de Murgas, en general, ¿no? En general, en general. Estamos hablando de cupos generales. Pero como vos tocaste, justamente, ya estoy contigo, Jorge, perdona. Humorista, empata con una murga, ponele. Humorista, pero puede ser una revista, el resto de las categorías está un poquito liberado, ¿no? No. Ah, no importa, pero pongamos. Claro. No pensemos en los que hay y los cupos que hay de cada categoría. Claro, entonces ahí es el único momento para deliberar entre el jurado. No, el jurado delibera en dos oportunidades. Una es si otorga los cupos disponibles. Bien. Eso es una de las cosas que deliberé, vota. Y lo otro que vota es si hay un empate en ese cupo que quedaría libre. Vos sabés que estaba pensando. En el caso de haber un empate, vos fijate, ¿no? Te estaba escuchando y mirá la conclusión que llevo. El pensamiento de un jurado que es directo sobre una categoría puede terminar no influyendo al haber empate. ¿Se entiende lo que digo? Pero, vale decir, vos y yo, por decirte, que estamos en todas las categorías, alguno de nuestros votos, cuando se junta Jorge y Gustavo, que alguno de ellos en la categoría específica de donde está, de uno donde están los empates, pueden terminar influyendo más un medio jurado, ese 0,5 que tiene un jurado que no actuó en esa categoría. Si tiene más fuerza de convicción, digamos. Seguro, pero digo, y está bien, estoy simplemente sacando conjeturas de acuerdo a la realidad numérica que vos decías. Entonces, indudablemente, se tienen que dar muchísimas condicionantes, que haya un empate. Pero, en el caso de que lo hubiese, puede existir eso. Que termine influyendo de igual importancia uno de los jurados que no tuvo la posibilidad de puntuar en esa categoría, para terminar definiendo cuál... Sí, a ver, puede pasar que no se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, ¿qué hacemos? No, no, pero es peor todavía, porque si es, en la definición de ese empate, es una murga y otro, y otro, se cruzan porque no votaron. Ahora, y si ese empate es en las otras categorías que no sea murga, va a definir uno que no participó en toda la admisión. Sí, 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 claro, porque en toda la categoría de murga no puntuó, digamos. Claro, bueno, ahí está una de las, por lo menos, parámetros de trabajo que tendrá este próximo jurado de la prueba de admisión, ¿en algún momento la consulta es, como ha pasado en otros años, ¿el presidente, el jurado, va a tener decisión con respecto al pasaje de los conjuntos? No. No debería tenerla. Porque el año pasado, en algún momento, en algún momento del año pasado, se manejaba que la última decisión era del presidente del jurado. No, me parece que no. En ningún momento el presidente del jurado ni puntúa ni define. No, no, puntuación no. Salvo en las cuestiones administrativas, ¿no? Sí, ahí está, en la comunicación, en el momento de comunicar y estar brindando. Vamos de nuevo, porque charlábamos, básicamente, en el bloque anterior de la categoría de murgas, y la que nos queda, o sea, nos quedan el resto de las cuatro categorías. En parodista tenemos solo a los Adams, que hasta el momento es el regreso o el conjunto que ha movido un poco la estantería con respecto a los nombres, al título, al regreso. El regreso, justamente, a estos paradistas, donde por ahora, en principio, si no hay novedades, la parodista que se conoce es Caribe con K. ¿No? Y el aval, hasta el momento de decir, bueno, vuelven los Adams, Luis Alberto Carvalho, Cacho Deniz, Cucuzú, Walter Brilca, Karina Méndez, Gonzalo Moreira, dentro de los nombres un poco más rutilantes y conocidos. Ah, bueno, perdón, yo te diría que te estás olvidando. De Cacho Deniz y de Luis Carvalho. ¿No me escuchó? Arranqué con ellos. Bueno, no lo escuché. Ah, y después tenemos también a un par de voces más que interesantes e intérpretes. Mariana Sayas. Mariana Sayas. Mariana Sayas. Groba. Groba también está dentro de las voces que va a estar en Adams 2025. Para lo que es la incógnita es saber cuál es su segunda parodia, pero bueno, ellos van al firme con esta primera presentación. Sí, y está confirmado que es Caribe con K, lo que va a la prevención. Bueno, yo creo que no, creo que es la parodia que se conoce. Es la que se conoce, pero no sabemos si eso es lo que se va a presentar la prueba. Yo creo que hasta el momento lo que se sabía es que no. Por eso. Van con la otra parodia. Que no sabemos, no está confirmado 100%. No, no, no está confirmado, hay algún vestigio de que puede ser esto, puede ser aquello, pero no mucho más que eso, no mucho más que eso para la prueba de admisión. Por las dudas, porque en esto de la inmediatez, los que sí dieron a conocer, dentro de la categoría, fueron paradistas caballeros, a Raúl Sánchez, el abrazo grande para él y todo el conjunto, que se dio a conocer justamente es al maestro con cariño, una de sus parodias, Sidney Poitier, el primer afrodescendiente a recibir un Oscar de la Academia de Hollywood, y después la otra es el Mercader de Venecia. Son las dos parodias justamente de paradistas caballeros para el Carnaval 2025. ¿Correcto? En la previa Adams, con el título y las menciones que habían hecho anteriormente, Arrigo Natale estaría en el concurso. Bueno, convengamos que la llegada de los Adams genera un sacudón en el Carnaval, primero por todo lo que han hecho durante muchos años, por los niveles que han mostrado, y por, como decías vos, por una plesia de figuras que realmente nos hacen pensar que vamos a estar ante una realidad de un conjunto súper interesante, en una categoría que siempre es súper interesante. Yo creo que si hablamos de trayectoria, si hablamos de título con trayectoria, y si hablamos de personajes, de componentes con trayectoria, los Adams no deberían tener problemas para salvar esta prueba. Hablamos que las letras van a participar José María Novo, Luis Alberto Carballo, y para mí va a meter en mano Karina Méndez, pero es una sensación personal, nada confirmado. Sí, José María Novo y Luis Alberto Carballo van a ser parte de los textos de paradistas Adams. En el caso del Pollo Perrone va a escribir en Caballeros. Así que, ¿Jesús Martín o Martín Jesús Perrone? ¿Siempre le 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 le? ¿Martín Jesús o Jesús Martín Perrone? Jesús Martín Perrone, el pollito. Igual el orden de los factores no altera. Es el pollo Perrone y chao, hasta mañana. Olvidate. Le mando un abrazo grande a Jesús Martín que debutó en la calle Corrientes, estuvo hace poco actuando en calle Corrientes haciendo de Murguero, sí. ¿Murguero? Sí. ¿El Murguero y en tal? ¿Qué habla de eso, de Murguero? ¿Mugrero o Murguero? Murguero, Murguero. Pensé que había dicho mugrero, pero no importa. El agrazo grande para el pollito, que me amena en una amenaza de visita. Vamos a ir, porque volvemos a estar juntos. El pollo Perrone, Superman Dignas, Martín Sosa Cafaso, el hueso Ibarzábal, eran cuatro. Él autoinvitándose al programa nuestro. Como dice un amigo, obviamente que le dijimos que sí, siempre tenemos las puertas abiertas y la invitación para ir a la Cayetana. ¿Perdón, Lepra? No, se invitó al programa acá. Pero vamos para allá también, sin problema ninguno. ¿Cuál es el problema? Cero estrés. Tenemos que ser un chofer. No, ahí con el mismo chofer de la otra vez, que vinimos por la ruta, sí, staggeando. Llegaste. Sí, claro, pero a nada. Panboleante. Pero a nada de quedarte estuvimos. De quedarte, mirá como te lo digo. Llegaste y fuiste despierto toda la ruta. Sí, claro, hablando usted, obviamente. No tenía chance. Revistas. Carambola. El Bocha Pinto regreso con su revista. Entre líneas. El Coto anda ahí en la vuelta como director responsable. House de Nico Telles. Y Madame Gótica de Katia Zacarian. Son los títulos en esa reentré de Carambola y Entre líneas. El Bocha, en esto de los antecedentes, conoce muy bien la categoría, ¿no? Y lo musical y el dominio de lo artístico lo tiene. Y ha ido muy bien en la categoría de revistas a los Bocha Pintos. En el caso de Entre líneas, tanto tiempo de allá para aquí, digamos, es un poco la incógnita todavía de que puede llegar a presentar una revista novel. House y Madame Gótica vienen de quedar afuera del carnaval pasado. O sea, como que el antecedente artístico y de trabajo se le tiene más claro, ¿no? Yo siento que es una de las categorías que hablamos en el arranque que van a concertar mucha duda. ¿Por qué? Porque primero, numéricamente, son cuatro para dos. Exacto. Por consiguiente, no se da en otras categorías, ni siquiera este año en Murga, que el 50% quede afuera o pueda quedar afuera. Eso ya hace que nos cambie el panorama. Es la única categoría que tiene esa posibilidad, ¿no? De quedar el 50% afuera. Siempre y cuando como esa variante de que son un poco... Pero digo, es la única que tiene esa posibilidad. La demás ni la tiene. Correcto. Y después, bueno, hay allí tres conjuntos que han sabido como primera medida... De ganar en la categoría. De abrazarse al cetro. Y la vuelta de entre líneas. Hay algunas cosas que uno, desde afuera, empieza a humear esos dolores a... Conociendo los que tenemos la suerte de conocer al Bocha, sabemos con la... O entendemos con la seriedad que lo lleva a volver con su conjunto. Tiene un montón de cosas a favor. Un hombre que trabaja específicamente todo el año con música, con espectáculos. En lo personal, y esto sí es personal, me parece una llegada súper, pero súper interesante... La de Marcelo Gornio al Carnaval. ¿Por qué? Porque es un amante de Carnaval. Un hombre que se mueve bastante ducho en el juego de ida y vuelta. Y está en la cocina del Momo también. No, no, y está en la cocina. Muy bien, muy bien. Y no creo... La verdad, a reventar podría estar un poco salado. Pero tampoco... No, creo que... Y después, Katia, ya te digo, ha sabido ganar. House ha sabido ganar. Ha hecho espectáculos sumamente interesantes. La duda, la duda es entre líneas porque hace tiempo que no está. Y bueno, esa es la sorpresa que uno medianamente debe develar. De estos dos conjuntos, entre líneas va con banda en vivo y el Bocha también. Sí, sabemos que Madame Gótica ha transitado por las pistas y no la orquesta en vivo. No sé, House va con orquesta, seguramente. Entonces, ahí ya visualmente hay una diferencia que para mí entender y para mi visión termina pesando en el concurso. Bien, hacemos esto. Una pausa para después cerrar con las otras dos categorías que nos estarían faltando. Diga. Sí, voy. Esta categoría, la categoría de revistas, para este año suma un componente. O sea, pasan a ser 29 componentes los que tiene permitido la categoría. Fue un pedido de la categoría al que se atendió. Bien, bien. Es un detallecito nomás, pero es importante. Un sueldo más. No, no solo un sueldo, sino incorporar, no sé, figura, músico, lo que sea. Hay que ver sobre el ruedo, qué va a ser lo que va a pesar en la evaluación. Bueno, normalmente creo que es la categoría donde la coreografía y bailes. Pero a veces, en una propuesta de pro admisión, el humor puede pesar. Y la visión global, ¿no? Pero bueno, para mí, que soy acérrimo defensor de todo esto, el humor debería estar siempre presente. Y las revistas son, pero así como andaba a ser, para dar 25 vueltas, entrar en ribetes complicados, en laberintos, que después no se saben cómo salir, cuando es mucho más fácil, señora, señor. Haga humor, brinda un espectáculo donde tenga humor, risa, baile, coreografía, cantos alegres. Bueno, Carreval, Carreval. Yo siento que esta es una categoría que en la prueba de admisión sí puede ser distinta. Estoy de acuerdo un poco con lo que dijiste vos, porque mirá lo que pasa con esta categoría. Carreval va a dar una prueba de 20 minutos. Y en 20 minutos hay personas inteligentes para generar coreos que sacudan. Todos deben tener algún cantante que asesina. Entonces, a mí me parece que es una de las categorías que sí va a pesar la inteligencia, la picardía de aquellos que generan el espectáculo. Vos dijiste recién una cosa, Joaco, y me parece que en 15-20, una revista que tenga humor puede sacudir un poco el avispero. Está igual, comparto completamente. Bien, sí, habrá que esperar que suceda en esta categoría la próxima prueba de admisión. Bueno, como siempre, con Lini y Compañía en Cerro Largo del Mil, 2-952-41, con todos los productos doble K, champúes, relantes y perfumes para mantener tu masqueta, coqueta, coqueta. Lini y Compañía, ya sabés qué pasa si charlas con mi bobingo Roberto Lini, Guillermo Carlos Esteban Greno, y descubrí todos los productos. Ahora también, nueva línea de limpieza, tanto para el hogar como industrial, ahí en Cerro Largo del Mil, 2-952-41. Flexigoma es el nuevo, sí, producto que tiene deteimportaciones, es un producto que realmente repele el frío, el calor, la lluvia. Flexigoma es un producto de deteimportaciones totalmente sustentable, de neumáticos reconstruidos, y que realmente tiene la chance y la posibilidad de hacer mejor el medio ambiente. Flexigoma es el impermeabilizante que tiene Flexigoma para deteimportaciones, construí tu mundo en Rondó, 19-62 con el reciclado de los neumáticos, es el producto de Flexigoma en deteimportaciones Rondó, 19-62 con showroom estacionamiento privado para estar teniendo la posibilidad de construir tu mundo y con nuevo producto. Te conté que el próximo sábado 12 en la cocina de Loli hay cena, show y movida, bailote, porque va a estar la decana a partir de las 21 horas, podés estar cenando, después se viene el show, bailote, primer espectáculo es la decana, ahí en Millán 2843, esquina, sitio grande, va a estar justamente en la decana Martina Bañato para disfrutar, bailotear y compartir un buen momento en la cocina de Loli en el club oligol mundial, Millán, esquina, sitio grande. La pausa, a la vuelta de más, decolado sea camión, el verdadero carnaval.